Quiero yo vivir de amor, no de falsa ilusión No pensaba que me dabas todo el amor que me pegaba en tu corazón En tus brazos yo caí, en tus labios me dormí Y saber que me engañabas, que no me amabas, que era otro dueño de tu amor No sé cómo tú podías pasar la noche sola conmigo No sé cómo tú podías fingir cariño que no sentías No sé cómo tú podías, no sé cómo tú podías Si me enamoraba, poco te importaba, lo que me decías yo me lo creía No juegues con fuego más, que al final sola quedará No sé cómo tú podías, no, no sé cómo tú podías Si me enamoraba, poco te importaba, lo que me decías yo me lo creía No sé, no sé qué va a ser de tu vida En mi pecho hiciste la herida Que no te confunda la suerte y mi vida Que alguna vez esto se termina No sé, no sé Yo sé que en la vida hay vuelta Y un amor con agresión se apaga Y en esta vida nadie ya lo pone en la otra mejilla Tal vez te dirás perdón Por aquel dolor Que en noches de amor Quisiera pedir para poder vivir Y tan pronto otro amor Quédate para ti Hoy en el tiempo también Dará muerde el amor Que naciera por vos